Somos nuevamente noticias, creo que este año que terminó 2017 no terminamos nunca de ser noticia y empezamos el 2018 peor que como terminamos el año anterior. La verdad que si hoy tuviéramos que tocar un tema como prioritario o de mayor peso tendríamos casi dos o tres en un mismo plano, ¿no? La desaparición de la paritaria nacional por decreto del presidente Macri la intencionalidad de desvincular a la docencia de sus lugares naturales de organización que son los sindicatos de la gobernadora Vidal las amenazas a un dirigente, digamos, como Varadel que es un dirigente que lo han vapuleado y ha estado su familia realmente en una situación muy delicada desde público conocimiento, lo del año pasado medios nacionales que mostraban la foto de su familia hasta de su nieto fotos que solamente estaban registradas en documentos de identidad con lo cual hay toda una sospecha de que hay algo más que medios periodísticos trabajando en esto vuelven a la carga con las amenazas esta vez redoblan la apuesta hablan de desaparecerlo de doblegarlo digo, está todo como en un mismo plano y no podemos no hablar de lo que prontamente será tema de conflicto que es la intencionalidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires de hacer el manotazo a nuestra caja de previsión social o sea, creo que son por lo menos cuatro temas que puestos en la mesa son casi del mismo peso político, ¿no? Evidentemente la decisión de Mauricio Macri de por decreto quitar la paritaria habla de un posicionamiento político, ideológico en relación al conflicto docente y para que el público lo pueda entender claramente cada provincia quedaría librada a su posibilidad de acuerdo cada provincia, claro quedan en debilidad en realidad están libradas y débiles porque no es novedad que cuando uno tiene un poder de negociación nacional concentrás muchísimas más posibilidades de negociar mejor que cuando estás librado a la negociación individual de cada provincia porque esta gente que hoy nos gobierna son de los que piensan como en la década del 90 que hay provincias inviables personas inviables entonces, digamos la política nacional va atendiendo a eso a un país que no es para todos que es para algunos que habrá ciudadanos de primera y otros de cuarta y esto se plasma también en lo que piensan sobre educación bueno, pero claramente en los últimos dos años hemos visto como han puesto el acento la crítica en la formación de los docentes actuales poniendo en duda la formación de los docentes actuales poniendo en duda algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema casi como que internacionalmente los únicos que ponen en duda son los que nos gobiernan en este país porque esta no es la realidad de la educación en la Argentina la educación en la Argentina no tiene el ranking que el gobierno nacional quiere decir que tiene no es verdad más allá de todos los inventos de evaluación que han traído agarrado de los pelos que no son las verdaderas evaluaciones que se dan en el hecho educativo de todos los días en las aulas a nosotros no nos pueden engañar pero tampoco engañan a los pibes y las familias mucho menos así que en realidad no es este el criterio que nosotros tenemos no compartimos la mirada de disvalor que hace el gobierno nacional sobre nuestra educación ya no hablo de la provincia hablo de la educación en todo el país y en realidad necesitan denostarnos y necesitan amedrentarnos y ustedes ya han visto que hasta necesitan pegarnos y es literal lo que digo porque desde que se instaló una escuela itinerante un día de lluvia nos han pegado físicamente y necesitan todo esto porque el gremio docente es uno de los gremios más organizados que tenemos en la provincia y en el país tanto la setera en la representación que tiene a lo largo y ancho de nuestro país como el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires somos sectores muy bien organizados y realmente respondemos a quienes nos votan y si hay algo que no pudieron denostar es que volvemos a ser elegidos y ratificados ampliamente por la docencia y nuestro voto es desde cada rincón y desde cada escuela y tenemos un dirigente como Roberto Varadel que años todos los años lo ven postulado a algo pero resulta que nunca estuvo postulado nada más que y dedicado nada más que a la conducción de su organización sindical que es el SUTEBA pero todos los años está el fantasma del puente de ese trampolín de los sindical a los políticos que si lo quisiera hacer no estaría mal pero que no lo ha hecho nunca y esto siempre ha sido tomado como para bajarle el precio a la calidad de dirigente que es él en realidad cuando ya con todo eso no podés te metés con lo más sensible que tiene que ver con las amenazas a tu vida a tu organización familiar y lamentablemente hace 24 horas volvieron a lo mismo con ya con situaciones de alto tenor pero nosotros personalmente yo analizo que esto no pasa en el marco o en un contexto que no haya sido habilitado el año pasado si hacemos memoria el presidente en una de las reuniones que fue pública dijo bueno en el congreso Varadel no necesitas que lo cuiden Varadel estaba siendo amenazado y el estado y el gobierno no procuraban su vigilancia a la familia y hoy habilitan habilitan con estas noticias de desmantelamos al gremio más importante mira hoy ámbito financiero está haciendo una encuesta por internet le está preguntando a la comunidad si creen que las paritarias nacional docente tiene que desaparecer digo mirá la importancia que tenemos en la organización política y sindical de nuestro país que ámbito se dedique a que la gente pregunte a mí no se me ocurriría preguntar si la carrera de veterinaria tendría que tener un año más y entonces salimos a hacer una pregunta a toda la comunidad o si el sueldo de ustedes está bien o está mal o si ustedes tendrían que tener sindicatos o no o porque no se sindicaliza la policía pero si salen a preguntarle a la sociedad no solamente a los docentes que opinan de la desaparición y sabes cuál es la sorpresa que la gente dice que no debe desaparecer esto chequeado los links que salieron públicamente en las redes entonces si esto lo ligas con lo que pasa en la provincia que también niegan nuestra participación en ámbitos de discusión paritaria que hace dos meses vienen amenazando al conjunto de la docencia que ha puesto el hombro mucho tiempo en educación que si no tienen el título específico van a quedar sin trabajo mirá todo lo que estoy hablando del paquete que armaron para que estalle la educación pública de una manera casi sin contención y posibilidad de intervención y para eso necesitan desmantelar la organización sindical necesitan dejarnos sin el poder de la negociación en una mesa paritaria nacional y provincial vos pensá esto lo saben todos que la expectativa de los resultados de nuestra paritaria no es solamente en el sector docente muchos sectores miran los resultados de la paritaria nuestra porque después van detrás en las mesas de negociación salarial así que yo creo que es todo un ícono poder borrarnos creen que tan fácilmente de tantos años de construcción colectiva de tantos años de haber instalado una práctica democrática en el interior de nuestro sindicato no les va a ser fácil la docencia sabe resistir y nosotros tenemos los dirigentes que merecemos tener porque nunca han entregado ninguna de todas las batallas que hemos dado juntos están